¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. ¡Yori-o! ¡No, no fue a propósito! ¡Oye! ¡Se me... chispo, tío! ¡Vamos! ¡No te pongas tan amargado, Aito! ¿No puedes ser un apretón? ¡Hoy tenía todas mis partidas guardadas de GTA! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, vamos! ¡Y ahora, ¿a qué me sirve? ¡Ya! ¡Espera! Fue un accidente, no lo quise hacer. Mejor me voy a mi casa. ¡Tú también quieres un apretón! Es que no me hizo. ¿Qué están haciendo hasta ahora? Debería dejar... Debería dejar... Esas tonterías. Hoy les debo agradecer... Por seguir mi canal... La campana de vestu de activar... Para que YouTube te mande notificación... Acuérdense también de ver... El video random que acá abajo está... Bueno, hasta la próxima que haya video...